Y excombatientes de la FARC no están de acuerdo que el Gobierno Nacional acabe con las zonas territoriales donde se encuentran los exguerrilleros. Defensores de derechos humanos también rechazan esta medida. En el departamento de Arauca hay preocupación porque al parecer el Gobierno Nacional quiere trasladar las zonas de los espacios territoriales donde se encuentran los excombatientes de la guerrilla de la FARC. Han llegado rumores ciertos de que en los ajustes que está haciendo el Gobierno Nacional en todos los aspectos, especialmente en el tema del acuerdo de paz y los términos que tienen, todos sabemos que en agosto de este año se vence como ese ciclo del tema de los espacios territoriales. Entonces hay rumores bastante preocupantes de que el Gobierno Nacional piensa dar por culminado el ETCR Espacio Territorial de Capacitación de Filipinas y trasladar a los excombatientes a otro sitio. Para el defensor de derechos humanos del departamento de Arauca, Martín Sandoval, donde se encuentran los excombatientes de la FARC, existen unas modernas infraestructuras. A nosotros como plataformas de lucha por la paz nos preocupa porque, pues primero, ya hay un sentido de pertenencia con ese sector, hay una infraestructura que le valió al Gobierno más de 7.000, 8.000 millones de pesos y no es justo que por unos cambios de criterio, pues se saquen estas personas que dieron ese paso audaz a la civilidad. Lo que hay es que hacer, seguirlos apoyando y nosotros en ese tema, pues respaldamos de que el ETCR no sea trasladado de ese sitio, que sigan ahí con las condiciones dignas que se pactaron en el acuerdo de paz. Los excombatientes de la FARC en el departamento de Arauca han manifestado la preocupación de su traslado a otras zonas territoriales. Sí, precisamente ellos en varios espacios que hemos tenido de paz convocados por los municipios, en este proceso de conformación de los consejos territoriales de paz en los municipios, ahí es donde ellos han manifestado esa preocupación y nosotros la hemos recogido y estamos emprendiendo una campaña a nivel municipal, departamental y nacional invitando a las organizaciones de la sociedad para que elaboren sendos oficios, solicitándole al Gobierno Nacional de que no sea trasladado el ETCR a otro sitio, ni se culmine, que quede ahí donde está en Filipinas. Además porque si se traslada para otro lugar se van a dispersar, se van a decepcionar más y van a ser presa más fácil de otros actores armados para que los cocten para el conflicto, la guerra nuevamente. Entonces queremos que ya se dio ese paso con imperfecciones, al menos seguirle brindando a ellos las mínimas condiciones de gente que estuvo tantos años en el monte y que están haciendo el tránsito a la civilidad y que por lo tanto hay que darle las condiciones mínimas para que hagan esa reincorporación efectiva, garantizándoles por supuesto la seguridad jurídica, que es la preocupación más grande que ellos tienen. Los excombatientes de la FARC y las organizaciones defensoras de los derechos humanos esperan que el Gobierno Nacional no acabe con las zonas transitorias donde se encuentran los excombatientes de la FARC. ¡Gracias!